Ahora te dicen ahí, que hay dos caracteres, déjamelo enunciar, pues ya que estamos lo hacemos En una variedad tropical del pimiento, las flores blancas Las flores blancas y el fruto grande son caracteres dominantes Entonces tengo B y B, que esto es A ver, explícame que es B y B Esto es el carácter dominante y esto es el carácter recesivo Vale Blanca y amarilla Y luego tengo el otro carácter Flor amarilla y fruto pequeño Que aquí pone grande Que sale grande la flor Voy a hablar de la flor de todo y está Y amarilla Grande y pequeña Entonces te dicen ¿Qué descendencia fenotípica? Es decir, ¿qué combinación de genes se obtendrá de la F2? Ahora veremos lo que es la F2 Porque primero hay que hacer la F1 De un cruzamiento entre una flor blanca y fruto grande Si ambas son homocigóticas Homocigóticas que tienen los dos genes iguales ¿Vale? Entonces una planta de flor blanca y fruto grande Tiene que ser así Y para que sea amarilla tiene que ser así Y para que sea pequeña tiene que ser así O sea que le están diciendo que estoy mezclando Homocigóticas que tienen los dos N iguales Y una es homocigótica Flor blanca y fruto grande Y la otra tiene que ser homocigótica Porque si es heterocigótica Si son distintos te va a salir grande Y blanca ¿Qué mezclas puedo obtener yo de aquí? Pues puedo obtener B con B Fíjate que todas van a ser iguales B con B B con B Siempre las de mayúscula con minúscula ¿Vale? Con respecto al color Todas van a ser blanca pero heterocigótica Y con respecto al tamaño Todas van a ser grandes Pero heterocigóticas Entonces Esto se llama el F1 El cruzamiento 1 F1 Esto van a ser Blanca Grande Pero al contrario de los padres O sea del padre Con la madre Como aquí no hay Heterocigótica Pero ahora viene lo bonito Que es que ahora tienes que Hacer la F2 La F2 Como todas se mezclan con todas Y todas son iguales ¿Qué le puede salir? Hay que hacer una tabla Hay que hacer una tabla Ni más remedio Pero un pedazo de tabla No una tabla chiquetita No un pedazo de tabla Hay que hacer un pedazo de tabla Porque De esto con esto Si yo mezclo una de esta Con una de esta Me pueden salir las cuatro combinaciones Me puede salir esto Me puede salir esto Me puede salir esto Y me puede salir esto Me pueden salir de las cuatro No, yo estoy mezclando Una de esta con una de esta De la primera característica Me puede salir Esta con esta Esta con esta Esta con esta Y esta con esta Y del tamaño Me puede salir también Los dos grandes Grande con pequeño Pequeño con grande Y pequeño con pequeño ¿Vale? Entonces me puede salir Y ya lo único que tengo acceso A las combinaciones Y escribirla A ti te piden los A ver, ¿qué piden? Te piden el fenotipo Ojo cuidado No el genotipo El fenotipo Que Pero Todas las combinaciones Pero el carácter O sea, ¿cómo son? Si son blancas y grandes Si son amarillas y chicas Que es lo divertido de esto Hombre, esto es divertido Aquí es lo que 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 es entonces tú ahora tienes que decir de cada tipo cuantas hay yo esto lo voy a hacer aquí arriba vamos a ver de esta no hay ninguna igual de esta no hay ninguna igual puesto nada fuera le ponemos el tí de que la hemos puesto ya de esta mayúscula, minúscula y las otras dos grandes hay una dos y ya está ¿no? voy a poner aquí de esta y una de esta y dos ahora dos minúsculas, dos mayúsculas solo te va a encontrar ese no te va a encontrar uno este también te ha asado ahora que tenga este y las dos grandes te va a encontrar dos nada más grande pequeño blanca blanca y este es igual que este ¿vale? te va a encontrar dos este y este ahora fíjate que tengan los dos híbridos te van contra este este es igual que este porque he cambiado de orden este es igual que este y este es igual que este ¿o vea o no? cuatro o nada estos cuatro del medio son iguales ¿vale? luego solo te va a encontrar estos dos hay dos amarillas y un medio de esta te va a encontrar dos nada más esta y esta son iguales y de resto te va a encontrar de esta te va a encontrar una nada más dos querían esta, esta y esta y de esta una sola ya está pero es que no te piden los genotipos te piden los fenotipos es decir ¿cómo va a ser cada una? pues fíjate esta van a ser blanca y grande blanca grande blanca grande esta van a ser blanca y grande también ¿estamos amarilla grande? no sí amarilla grande lo estamos poniendo al revés no lo estamos da igual al final da lo mismo esta es blanca grande blanca grande blanca grande esta es amarilla grande blanca pequeña blanca pequeña blanca pequeña amarilla grande y amarilla pequeña y ahora tú ordenas tú vas a ver cuántas hay blanca grande solo hay cuatro combinaciones ¿no? que sea blanca grande que sea blanca pequeña que sea amarilla grande y amarilla pequeña y tú vas sumando a ver lo que hay de cada una blancas grandes son una y dos tres y dos cinco y cuatro nueve ¿vale? o sea que hay nueve que son blancas y grandes blanca pequeña blanca pequeña hay dos y una tres tres blanca tres blancas pequeñas amarilla grande son una, dos y tres tres y la que queda que es una es amarilla pequeña nueve y tres dos y tres quince y una dieciséis que salen dieciséis combinaciones posibles y estos son los genotipos y estos son los fenotipos fíjate que del dominante hay más de los que están mezclados con el recesivo hay menos y de los dos del recesivo hay uno nomás más o menos sería una cosa así ese ejercicio más o menos no es que así es que así